No necesito correr detrás de alguna Si existen otras cosas que me traen calor El amor que te tengo aplastaría a la luna Tú eres la lucecita que me llena el corazón Me llena el corazón Me llena el corazón Me llena el corazón Todo depende Reset cuando duermes Y hacer cada suspiro Una inmortal memoria Dejar mi huella en el camino Para cuando toque regresar No perderme A ser persistente Probar lo que sea Y al cabo la curiosidad Es la virtud del inocente Y no te hace más tonto dar la mano Una y otra vez Aceptar mis culpas Saber mi castigo Quedarse solo en casa Suele alimentar las ansias Y que tampoco es necesario Tener la razón Para perdonar Todas tus lecciones Los llevo conmigo Los llevo conmigo Y aunque volaron pronto Nuestros años Fiel amigo Siempre he creído Que al igual que hacías en casa Tú me esperas Tú me esperas Tú me esperas Sé que me enamoré Que al igual que harías Tener la funcora Necesito aland Todas tus lecciones U$% Toda Tenerla No necesito correr detrás de alguna Si existen otras cosas que me tengan calor El amor que te tengo aplastaría la luna Tú eres la lucecita que me llena el corazón Me llena el corazón Me llena el corazón Me llena el corazón Me llena el corazón